Gracias. Buenos días a todos los presentes, a quienes nos siguen por las redes sociales también del municipio. Nos encontramos acá para comentarle a todos nuestros vecinos, vecinas, la Comunidad General de Constitución, que los próximos días, puntualmente el sábado 2 de diciembre y domingo 3 de diciembre del presente año, vamos a tener una bonita actividad en nuestra comuna que va a reunir a una cantidad importante de personas que vienen de distintos lugares del país, de acuerdo a quienes están organizando esta actividad, cercana a las mil personas que vienen, que va a reunir a 17 bandas de diferentes lugares del país que nos van a visitar en nuestro Estadio Enrique Don. Bueno, esta es una actividad que es creada desde la banda espartano de nuestra ciudad, una banda que ya tiene en su andar algunos años, un par de años, dos años formalmente, me acuerdo yo que en diciembre del 2021, enero del 2022, partió y bueno, la verdad que son personas, personas, una familia, chamorro, encabezada por don Fernando y su señora y sus hijos quienes tenían este sueño y que con el poco andar del tiempo han ido dando pasos muy certeros, concretos, para que esta actividad de las bandas tenga vida permanente y que obviamente sea también un aporte a la Ciudad de Constitución desde todos los ámbitos que se le pueda considerar, el tema, obviamente, la destreza que muestran las bandas, el tema cultural, también el tema que tiene relación con el turismo, de que viene mucha gente de afuera este fin de semana y por lo tanto es una bonita actividad y que obviamente desde el municipio estamos apoyando también como corresponde. Así es que, de manera muy gruesa, hacer la invitación a todos quienes les guste esta actividad, que se puedan acercar al estadio, este sábado 2 de diciembre, donde vamos a tener la presencia, como dije anteriormente, de muchas personas. Para entrar en más detalle, quiero dejar a don Fernando Chamorro, que nos va a comentar algunas particularidades de este bonito evento. Don Fernando. Gracias, señor alcalde. La verdad, la cosa es que en el transcurso ya de dos años que tenemos como institución y comenzamos, que los conocemos solamente a la familia Chamorro y a algunas personas y hoy día, con el apoyo municipal del primer minuto, cuando fuimos bendecidos por el cura párrago de la ciudad, ese 8 de enero, 7 de la tarde, estuvo don Fabián Pérez, alcalde de Constitución, con el concejal Rodrigo Veloso, junto a nosotros. Y de ahí nació la amistad entre la municipalidad de Constitución y la banda espartano. De un principio yo le puse al señor alcalde cuáles eran nuestras pretensiones, cuáles eran nuestras ideas. Aquí lo que más quiero que sepa la gente es que aquí no hay dinero por el medio. Esto es una banda sin fines de lucro. Aquí nadie se le paga y nadie gasta. Todo lo contrario. Aportamos en beneficio a la comunidad y también a cualquier institución que requiera nuestros zonas marciales. Y nuestro agradecimiento a la primera autoridad de la comuna por apoyarnos por segunda vez con los trofeos que ustedes puedan apreciar, que son parte de los trofeos los que están ahí. Son 17 bandas las que vienen a competir, a competir, no a participar, a competir. Y muchas de ellas, del Nado Norte, vienen de Chiloé, Puerto Pond, Valdivia y por el lado sur, desde los Andes, San Felipe, que voy a dejar a nuestro instructor, que coordina toda la situación de lo que es banda. Yo en la parte logística busco la manera de hospedarlo. También tengo que agradecer la gestión del señor alcalde, que por su intermedio solicitamos dos establecimientos educacionales, como el Liceo de Constitución y la Escuela Enrique II Miller, en la cual puede acoger a nuestros invitados. Y quiero decirle, señor alcalde, que eran muchas las bandas las que quería meter. Y nosotros no pudimos estar más allá de estas 18 bandas, en el primer lugar de acogerlos. Porque el lugar sería tener unos 3 o 4 colegios. Porque cada banda usa más o menos 3 salas, donde hay damas y varones. Por eso, Dios mediante el próximo año, si Dios quiere, tengamos más sobre 30 bandas. Porque el lugar, la superficie para acogerlos, para no estar en ellos, significa tener espacio físico. Así que esa parte, señor alcalde, yo le agradezco mucho su apoyo a esta banda espartano y a esta disposición de la comunidad y de algunos sueños que nosotros tenemos que más adelante entendemos. En cuanto a la participación, la parte técnica, se la dejo yo a mi instructor, a Wilson, que él es el hombre que tiene todos los contactos a nivel nacional. Hoy día nosotros, donde hemos andado, hemos dejado nuestra ciudad muy bien puesta. Antes de que no nos conocían nadie, ahora ya somos conocidos y respetados casi en gran parte del país, y los conocen todos. Y mucha gente quiere venir a la Constitución para conocer a nuestra ciudad y también para participar con nosotros, con esta banda, ¿no es cierto?, y con nuestra gente. Así que, señor alcalde, yo le digo públicamente el agradecimiento a usted por el apoyo también a la señora Fernanda Sánchez, quien ha sido una gran colaboradora, que usted nos ha facilitado para que hagamos este puente entre nosotros y ustedes. Muy bien. Wilson. Muy buenos días a toda la comunidad de Constitución, señor alcalde. También me tomo la obra de mi padre. Bueno, que nada, agradecer a nuestra buena autoridad, porque gracias a él nosotros hemos cumplido un sueño muy grande de representar a nuestra comuna de Constitución y los cuatro torneos de banda más importantes de Chile. Como institución, señor alcalde, quiero darle de verdad muchas gracias por su eterna preocupación por el sistema de las bandas de guerra, por querer que esto no muera, por darles la oportunidad que nosotros recupiremos y fortalezcamos lo que es la pasión bandera y la cultura de banda en Constitución, señor alcalde, como primero que nada. En la segunda opción, también agradecer por dejarlos desarrollar y apoyarlos en nuestra segunda versión del Zones del Mable, donde esta vez es diferente, ya que nosotros vamos solamente a realizar la categoría de campeones. Todas las bandas que vienen a Constitución en nuestro segundo certamen, todas son bandas a nivel nacional, campeonas en dos o tres años consecutivos. Tendremos en la categoría de enseñanza básica la banda municipal Darío Salas. Segundo, banda municipal El Casino. Banda Pequeños Eres de la Concepción, en categoría de ancianza media. Banda El Árbol de la Vida. Banda Liceo Manuel Mon. Banda Liceo Bicentenario José Pinto Arias. Banda Comunal de Villa Alegre. Banda Liceo Sebat de Tomé. Banda Liceo de Niñas Isidora Seguet, de Región de los Lagos. Banda Leones Darraú. Banda Premilitar. Banda Liceo Alberto Bles Gana, de Valdivia. Esa es la categoría de ancianza media. En la categoría profesional, exalumnos. Banda Daniel Álvarez Rodríguez. Banda Legionarios de Chile. Banda Academia de Viña del Mar. Y tenemos una gran banda invitada, que conocí a nivel nacional, como la Banda del Adulto Mayor. Los viejos Robles de Puente Alto, que ellos vienen a la ciudad de Constitución. Es una banda que ha sido muy invitada. Su mayor integrante tiene 92 años. Y todos los integrantes de la Banda Adulto Mayor están sobre los 80 años, que es la banda invitada, señor Alcalde, a la segunda versión del ZONE del Mable. Muy bien. Creo que la verdad que para Constitución es muy bonito poder, como bien lo dicen ustedes, mantener viva la tradición bandera. Creo que eso es muy relevante, que las nuevas generaciones también se sumen a esta bonita actividad, que es el Banda de Guerra Sones del Maule, que se va a llevar a cabo este fin de semana en nuestra ciudad. De parte del municipio, y creo no equivocarme, de la Comunidad de Constitución, agradecerle a usted, don Fernando, y su señor, a la familia, por mantener viva y con mucho vigor esta actividad. Y, obviamente, que de parte del municipio estamos muy contentos de poder apoyar. Así es que, invitar a la comunidad, invitar a la gente que se acerque el día sábado al Estadio Enrique Dón, esto va a ser a mediodía, 11 de la mañana. La idea es salir a las 10 y media, de que del Liceo, en Caravana, las 8 bandas que van a estar aquí en el Liceo, y las otras 8 bandas se unen por Egaña a Enfreire. De tal manera que llegar a 10 para la 11, todo al Estadio Enrique Dón, donde esperamos la bienvenida que va a dar el alcalde a todas las bandas participantes, y la bendición del señor Cura, que tenga un lindo día de participación, de solidaridad, bandera, y conocimiento entre una y otra banda. A pesar que es una cuestión competitiva, que ahí se... igual que un partido de fútbol, alcalde que se olvide de esa parte, y después empieza la cámara de herida entre nosotros. Así que ahí, a nosotros, nos gustaría que usted estuviera dando la bienvenida, como primera autoridad de constitución, ¿cierto?, a todos estos jóvenes, que son más o menos mil alumnos, entre hombres y mujeres, entre niños y adultos mayores, que van a estar en nuestro principal recinto deportivo, el Estadio Enrique Dón. Y la bendición del padre, ¿no es cierto?, del Cura, para que sea un día lindo, un día inolvidable, ¿no es cierto?, parece. Y la premiación, nosotros calculamos una vez que termine el torneo, estamos hablando entre las 4 y media y 5 de la tarde de Wilson, para la premiación, donde queremos que ahí contar con la mayor autoridad correspondiente, y que vean también parte del espectáculo. Y que el sueño nuestro es que siga esto, que perdure en el tiempo esto, es muy importante el apoyo municipal, es muy importante el apoyo de la ciudadanía de la constitución, para que lo sigan apoyando, así como lo quieren tanto, con donde va, los aplausos y los saludos a nuestro paso, a saludarlo. Nosotros le hacemos la invitación para este sábado, a partir de las 11 de la mañana, en el Estadio Enrique Dón. Muy bien. Bueno, entonces la invitación está hecha, para que este sábado 2 de diciembre, nos acerquemos al Estadio Enrique Dón, a partir de las 11 de la mañana aproximadamente, van a ver por las calles de constitución, el despliegue de las bandas, que vienen desde Antofagasta hasta Dalcahue, aproximadamente, a lo largo del país. Esta actividad es absolutamente gratuita, entiendo, ¿cierto? No, no vamos a tener un pequeño aporte, queremos que la comunidad aporte mil pesos aquí. Nosotros cuando vamos afuera, mil pesos la entrada, nosotros cuando vamos afuera tenemos que pagar todo, el baño, el agua, todo, para que entonces acá, nosotros un año pasado lo hacemos. Entonces, como hay inversiones que pagar, yo le decirle, señor Arcada, porque usted se ve, la comunidad constituyente sepa, me gustaría que Wilson hablara de los valores, lo que cuesta traer un nacional, lo que es el jurado, y la parte de las personas que están haciendo usted, la PECA que están haciendo usted, que también a nivel nacional también se han contratado. Me gustaría que Wilson explicara esa parte y los valores. Bueno, nosotros de por sí nunca hemos cobrado un nacional, pero esta vez, era sorpresa, pero vamos a tener que lanzarlo. Con lo que nosotros vamos a recaudar, este sábado va a haber una muy linda ceremonia donde va a haber una embistadura, porque hemos decidido como institución de realizar la primera banda de enseñanza básica a nivel competitivo, que van a ser conocidos como los espartanitos, desde los 9 años a máximo 12 años. Así que vamos a tener una linda ceremonia de embistaduras, y todo lo que nosotros realicemos va a ser en providencia de esos niños, para que ellos tengan el instrumento adecuado y puedan debutar satisfactoriamente el 21 de mayo del año 2024. Bien, entonces, la invitación está hecha, el costo tiene mil pesos en la entrada, para todas las personas que asistan al estadio, este sábado a ver este hermoso espectáculo de bandas que tenemos en nuestra Comuna de Constitución, y agradecerle una vez más a Espartano por esta bonita iniciativa, que obviamente engalana a la ciudad de Constitución con este masivo encuentro de bandas en nuestro principal recinto deportivo, como es el Estadio Enriquecedor. Muchas gracias, y si hay alguna pregunta, quedamos disponibles. Y para TNC, pregunta a los estudiantes, ¿qué se va a medir? ¿Eso es la competencia? Sí. Y por lo que le da a los temas, ¿qué va a dar un valor de que finalmente el orden de los estudiantes? Esa parte, Wilson, el... Perfecto, sí, en todo torneo nacional, de por sí, lo que se mide es calidad musical, técnica, definición y cuadratura y marcialidad, dificultad de la marcha, ya. Para esos conceptos, todo el jurado viene de las diferentes regiones del país, desde la cuna de la quinta región hasta Santiago, ya viene todo lo que es el tema del jurado especializado, ya que llevan jurando dentro de los torneos más grandes de Chile, así que es una gran responsabilidad, ya que en Constitución se va a vivir la gran revancha de la categoría profesional de exalumnos, donde se mide la banda Daniel Álvaro Rodríguez con la banda Legionarios Chile, que va a ser una de las revanchas que todo el mundo banda está esperando y las redes sociales están... que arden por ese gran encuentro acá en Constitución. Sí, bueno, primero, segundo y tercer lugar de cada categoría. En la categoría enseñanza media vamos a premiar hasta el quinto lugar. El pequeño de la estrella es un trofeo institucional que se lo lleva todo lo que son los pasas estandartes, ya, que son evaluados de forma diferente. Y la nota musical es el premio a la mejor batería por categoría. ¿A eso hay que agregar? Sí, también hay premiación individual de mejor tambor mayor del primero al tercer lugar, mejor pífano mayor del primero al tercer lugar, mejor jefe de cornetas de primero a tercer lugar y mejor toque de atención de primero a tercer lugar. Sí, yo quiero recalcar algo. Esa es parte de los trofeos. Son 14 trofeos grandes, los que estén bien, primero, segundo, tercer y cuarto lugar, para las tres categorías. Y lo otro que nosotros estaba... Yo quiero decir honestamente, señor alcalde, en las competencias que nosotros hemos oído, solamente se regala un trofeo y un toque de atención, nada más. Nosotros tenemos para todas las categorías iguales, primero, segundo, tercer lugar. O sea, nos damos importancia también a los otros, al segundo y al tercero. También le damos importancia a ellos para que se siga motivando y así llegar a un primer lugar. Esa cosa la vamos a decir nosotros, en nuestra constitución. Y también los trofeos, en calidad de trofeo, no es que esté halagando, señor alcalde acá, ni mucho menos, estoy diciendo la verdad. Los mejores trofeos que se dan en Chile han sido los que ha hablado la constitución, desde el año pasado y el de hoy día. Porque los otros trofeos que nosotros hemos participado son simples copas, así una copita de esas, pero acá son verdaderos trofeos, porque esto es lo que se compite. Es decir, cuando nosotros fuimos los primeros invitados, vimos trofeos. Y hemos hecho dos veces con el apoyo municipal, ¿no es cierto? Hemos tenido esto. Por eso es que muchos los preguntan, oye, ¿por qué no nos mandan una fotografía? ¿Cuáles son los trofeos que hay? Porque hay muchos que trabajan con proyectos, para que ustedes sepan, con proyectos, para que ellos tienen que producir con premios, para que sigan los proyectos de esas bandas. Entonces, siempre están preguntándolo esto. Y por eso se hacen varias partes. Incluso la próxima semana también estábamos invitados nosotros para ir a Valdivia, y nosotros podemos ir a Valdivia por recursos, por un montón de cosas. Y también quería decirle, señor alcalde, que nosotros, el sueño que nosotros tenemos, Dios mediante lo va bien, ya tenemos comprado gran parte de nuestra banda de los tambores. Una sola pura línea de banda, que es 1.250.000, ya depositamos 500.000, y nos falta el resto. Es un proyecto que nosotros presentamos, te lo traes, no podemos salir por circunstancias climáticas, que nosotros no podíamos llegar acá, eso no lo tenemos. Entonces, eso, por eso es que se está cobrando, por eso vamos a poner anticuchos, para hacer el aviso, bote con huesillo, y completo, para lograr cumplir nuestra meta. Y nosotros, el próximo año, ya, los tambores llegan el sábado, para que ustedes sepan, vamos a mostrarles a la comunidad, son tambores de primer nivel, que estuvieron en la primera parada, han estado un año en la parada militar, porque estos tambores son de calineros de Chile. Así, cuando eligieron a la huelga, se lo llamaron, oye, aquí estamos, listo, aquí estamos nosotros. Así que, para nosotros, esa es una parte que también vamos a tener ese día que vamos a tocar al final, para que vean los instrumentos, las calidades de instrumentos que se están escribiendo con la ayuda de la comunidad, y con el aporte de ustedes, señor alcalde. Muy bien, pues, la invitación está hecha, que todos podamos acudir este día sábado al estadio a ver este bonito encuentro de bandas, agradecerle, obviamente, a Espartano, por la preocupación, por la dedicación a esta bonita actividad. Así que, muchas gracias a todos, y todos cordialmente invitados este sábado 2 de diciembre al Estadio Enrique Don, al encuentro de bandas. Muchas gracias. Gracias.